La Secretaría de Educación Distrital conoció de parte del señor rector del Colegio El Castillo de un presunto caso de acoso sexual por parte de un docente a tres niñas del mismo colegio. Esto, una vez lo conocimos, activamos la ruta, tal como lo dice la circular ministerial, donde se le separa a ese docente del aula y se lleva a actuaciones administrativas. De igual forma, acudimos e informamos a la Fiscalía, a la Personería, a la Procuraduría y a Control Interno Disciplinario para que en derecho ellos actúen de acuerdo al caso pertinente. También podemos decir que la Secretaría de Educación Distrital ha podido hacer muchas acciones y actividades preventivas tanto con rectores, coordinadores, docentes y estudiantes en esta materia. Llevamos más de siete, entre talleres, conversatorios, poros que ayudan a prevenir un poco este tema. De igual forma, nosotros desde la Secretaría de Educación rechazamos enérgicamente esos comportamientos de los docentes, de algunos docentes, en este tipo de casos. Por lo tanto, esperamos que las escuelas y los colegios sean el segundo hogar de los niños, sean entornos escolares seguros que permitan que nuestros niñas, niños y adolescentes estén en un ambiente apropiado y propicio para que puedan desarrollar toda su actividad educativa.